Bien, muy bien, hicimos un chequeo temprano, cada media hora tenemos una evaluación. Los comisiones están, como siempre han sido en misiones, en paz, serenos, tranquilos. Así somos los misioneros. Y hoy se corrobora eso, así que estoy contento como ciudadano. ¿Cómo siente usted, como gobernador, votar a su sucesor y su candidatura? Ah, sí. Bueno, no. El voto secreto. No me ha metido la pata. No, pero muy feliz, si eso responde a tu pregunta. Va a ir a buenas manos la lanza de Andresito, a muy buenas manos. Muchos jóvenes se han sumado en esta elección y también la provincia tiene muchos jóvenes, ¿no? No, no que tiene muchos. Esta es la provincia más joven del país. La más joven. Tiene un promedio de edad 10 años menos que la nación, calcula. El 40% tiene menos de 18 años. Es la juventud. Es una maravilla, Misiones. Direccionado, me imagino, a las políticas, ¿no? Obviamente sí, sí hay que tenerlo en cuenta. Por eso gobernar Misiones implica ocuparse la hora, de la urgencia de ya, pero también con un ojito hacia el futuro, porque Misiones no se puede pensarla solamente en el hoy. Por esta amalgama gigantesca de jóvenes que se van a incorporar en velocidad, al mundo del trabajo, al mundo del amor, al mundo de la vivienda, de las escuelas, todo eso es lo que significa gobernar Misiones. Es un gran desafío y estoy seguro que quien me suceda lo va a hacer de maravilla. Y va a ser un gran gobernador. ¿Cómo observa hasta aquí las elecciones? Porque hay mucha tranquilidad, no hay protesta. Es que así debe ser. No debería extrañarle a nadie. Misiones siempre fue así, esta vez tal vez más que nunca. Nunca ha habido tanta paz. En todo sentido, no hubo diatribas. ¿Dónde va a parar? Está musicalizado. No hubo diatribas, difamaciones, guetos, inútil, estas cosas. Ya la gente no lo soporta, yo no lo soporto, nadie lo soporta. Y bueno, hay que, vamos, exponemos nuestra idea. La gente que es extremadamente, mucho más inteligente que nosotros, decide a este le voto. ¿Qué cosas se juegan en esta elección para la provincia de Misiones? Mirando también la política a nivel nacional. No, no, mirando la nuestra nomás. Nosotros, acá se vota, creo yo, es mi interpretación. La consolidación de un proyecto misionerista contra otra cosa, que bueno, que no es esto, digamos. Pero básicamente eso es lo que está en juego. Interpretado por el candidato de honor de nuestro espacio. Bueno, vamos a ver. Nos vemos otra vez a las 6 de la tarde. No me van a hablar que me muero, me van a hablar. ¿Qué le queda, gobernador, tiene una posada, gobernador? ¿Habría algún inconveniente con un candidato particular? No, qué tal. ¿Habría hecho una denuncia general concretamente? No, 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 no. ¿No tiene información? No, 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 estoy al tanto. No sé, puede ser casos puntuales. Habrá una escuela, viste, pero no. ¿Hablan de 40 escuelas concretas? No, 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 no. ¿No tiene información? No, no, por lo menos, en serio no es porque no tengo nada. ¿Gobernador, cómo es la... ¿Qué le queda todavía de acá hasta el 10 de diciembre para gobernar? Seis meses, un día mucho, calcular seis meses. Bueno, van a ser seis meses a partir de mañana, mañana temprano, ya volvemos a trabajar nomás. A las 11 ya termina boquita, comemos una pizza, festejamos. ¿Esperar festejada? Sí, pues ahí estamos complicados. La verdad que estamos complicados, pero yo creo que seguimos festejados. ¿Dónde vas a trabajar? Y después a trabajar duramente. ¿Cómo es su domingo hoy después de votar? Y ahora sigo recorriendo sublemas de mi pueblo y después lo hice a la mañana, después del departamento de la zona centro, viendo si hay problemas, que por una mano... Bueno, como soy un soldadito nomás. ¿Qué le dicen los candidatos a intendentes con los cuales usted habla? ¿Cuál es el optimismo? Es un gran entusiasmo. Hay mucha vitalidad, es un todito muy vital, por ser un espacio joven, en términos históricos muy joven. Noto mucha alegría, mucha gente nueva, muchas incorporaciones, mucho... Yo estoy contento. ¿Se cruza con los de la oposición también? Sí, nos saludamos, sí, sí. Sí, bien, pero yo siempre tuve una relación, vos sabés, amigable y nada, pero es un tema de diferencias políticas y pensamientos con las personas, no hay que confundir personas con pensamientos, son dos cosas diferentes. ¿El gobierno va a tomar alguna decisión respecto al nivel nacional? Bueno, pero todavía ni terminamos otra vez. Claro, bueno, pero una vez hay que empezar a hablarme. Bueno, hoy es domingo. Nosotros acá jugamos a una esquema provincial, dijimos el primer día, no a la grieta, no queremos peleas que nos distraigan, no tenemos tiempo de distraernos ahí, pero fue una broma. Está la magnitud de problemas y la dificultad de la gente que realmente no va para pensar en cosas que van a ocurrir. Vamos a ver, qué sé, tranquilo. ¿El resultado dónde esperamos, no? Y el resultado va a ser, sí, pasa que me tengo que delatar frente a un televisor esperando que arranque Oca, pero creo que los cómputos van a estar diciendo 8 y media, estarán dando vueltas, así que a las 9 y media estaremos diciendo los primeros datos, así que iré a la casa de un compince, por cábala, no puedo decir por cábala, encima no hay hincha de Oca, estamos re complicados. ¿Estás independiente? No, es en realidad.